Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraria Clase Mago y me están viendo aquí en este pequeño lago debido a que me puse a pescar ya que un suscriptor de aquí de la comunidad me había dicho que posiblemente o que sí o sí hay un arma que puedo llegar a conseguir pescando en lo sagrado entonces estoy aquí y esto es lo que he conseguido conseguí una caja de Demitril, una caja perlada debido a que también me puse a investigar y bueno, más que nada a revisar mi inventario y todo y ni siquiera tengo las botas, creo que se llama relámpago las amarillas, las que siguen de esta y es muy mal porque ya en el nivel que vamos ya estamos por derrotar a Skeletron Prime y no tengo esas botas entonces, Magi, ¿qué es lo que te hace falta? afortunadamente, dentro de todo, ya tengo la tobillera de viento que esa la consigues en el bioma de la jungla o de la selva ya la tengo lo que me falta, amigos míos, es nada más y nada menos que el queridísimo Errete es lo único que me falta para hacer el siguiente upgrade de las botas además de que también, este, mira caja divina ay, qué divina ojo que está siendo productivo esto de la pesca y mira, sin querer queriendo, pesqué un pez de misión entonces se lo voy a ir a entregar al pescador déjame pesco un poquito más pero una vez que pesco, ya no hay marcha atrás a veces se me vuelve vicio, te lo juro, aquí me puedo pasar horas y yo creo que lo voy a seguir implementando fuera de cámaras y ya lo que vaya pescando pues me lo quedo en el inventario y se los voy mostrando porque también fíjate que sí me interesa hacer las misiones del rave nada más que déjame ver dónde lo tengo acá está aparte, quiero hacer muchas cosas chicos muchas cosas en cuanto a construcción por ejemplo porque me hace falta necesitan casas ya me quiero deshacer del feo hotel que está acá que es al cual vamos a dirigirnos quiero que ya cada NPC viva en su correspondiente bioma además de que quiero hacerme un invernadero algo ahí chulillo y también quiero hacerme una granja de setas y de cebos entonces son muchas cosas todavía pero tranquilos porque quiero hacer todo eso mañana viernes que hago stream aquí en YouTube ya te hago un pequeño spoiler de lo que se va a tratar va a ser de construcción vamos a estar de chill entonces por si gustas pasarte mira se da el de prueba ojo perfecto ok ok maguey ahora vamos a abrir la caja bueno mira me da almas de luz también eso estuve formando un poquitín almas pero vámonos a la casa porque tengo pensado mejorarnos el invocador que tenemos déjame guardo rápidamente aquí ahí está mi dinericho porque ya quiero que se vaya la chica festeria de aquí solamente me interesa que viva el guía aquí y pues mira si un NPC no tiene habitación pues que se vaya mudando ahí entonces voy abriendo esas cajas por favor errete crucen los dedos porque también dicen las cajas perladas no me salió el errete válgame jesus christ no me salió el errete muy buena no perfectísimo maguey perfecto tú siempre tienes una suerte fenomenal déjame guardo esto aquí mira los lingotes contrarios de los que no tengo aquí en el mundo guardo y mira vamos bastante bien de pesca yo pensé que no tenía ítems bueno más que nada cebos y demás pero vamos muy bien monto bueno entonces ya que puse también tal cual cofres de comida y de pesca voy a guardarme esto aquí esto yo creo que también me lo voy a guardar ahorita en la bolsa de vacío esto lo tiro casi no me interesan los banderines o estandarte mejor dicho ahora que es lo que vas a hacer maguey sencillo me vengo por aquí estoy buscando los materiales porque también chicos quería hacerme el arma que te puedes crear con esas farolas de espíritu del desierto pero hay un detalle no lo puedo hacer porque me faltan los fragmentos prohibidos que se consiguen con el elemental no sé qué fregados pero es mientras hay una tormenta de arena en el desierto cosa que no ha habido desgraciadamente entonces no lo puedo conseguir y estarme ahí como que esperando campeando en la tormenta de arena como que no entonces eso lo dejamos un poquito más delante a ver si se puede ahora necesito las almas de visión porque si te puedes llegar a imaginar nos vamos a hacer ese objeto pero no me acuerdo qué me falta voy a ir con el guía a ver me pongo aquí ya me lo da perfecto ya me lo puedo hacer el báculo óptico y me interesa mejorarlo con el goblin este sí me interesa para que veas voy a venir aquí por favor amigo no me trollees tanto dos de oro por favor sigo probabilidad de ataque crítico me gusta ¿no? tres ¿otro? demonios estoy ya jugándoselo tres ay no sé creo que sí lo voy a dejar ¿no? es que me pide ahora tres de oro no manches no ya me está dando pura bueno al menos esto con esto me voy me doy por satisfecho por el momento ahora también ya me hice un cofre de invocadores en general también aquí voy a guardarme ya todos estos materiales bueno no todo siendo un caos las almas van aquí perfecto ahora que ya hice esto que quería principalmente te digo que yo creo que la pesca ya sea que la haga en directo mañana porque me interesa el errete ¿cómo puede ser posible que no tenga un errete en este mundo? y te lo voy a demostrar mira tengo la tobillera ay se me quiere ir la voz pero es que estoy grabando muy temprano ahora no tengo el errete y lo confundí con este pero no lo es también necesito el manto de estrellas para hacerme chetadísimo este accesorio y no lo he conseguido también estuve fuera de cámara hasta explorar un poquito más acá el inframundo mira casi casi llegué al tope y nada no hay mimics en este mundo entonces yo creo que esos los voy a encontrar en la celda porque tengo que ir donde casi siempre me han tocado pero bueno entonces ¿qué vamos a hacer? quiero hacer de una vez las casas ya a los NPCs quiero mudar al tabernero a la chica fiestera y al mago al mago ellos van en el ¿cómo se llama? en lo sagrado y yo digo que vale si los mudo aquí en el desierto yo digo yo digo mi cabezota dice que si funga porque pues oye es sagrado es sagrado déjame agarro el hacha que lo guardé aquí en la bolsa de vacío aquí está aquí estamos vamos quitando todo esto quito se me olvida que cambié de lugar te voy a acostumbrarme fíjate así como tengo el inventario ahorita quiero que sea por defecto ya o sea ya el pico acostumbrarme en tenerlo en el lado bueno en el inventario número 3 porque en el 1 y el 2 pues siento yo que es más stonks tener las cosas que utilizo de primer momento por ejemplo este este se ha convertido como que mi espada ¿sabes? porque el báculo de meteorito lo mandé al 2 mira este este siento que es como si fuera mi espada te lo juro para situaciones por ejemplo cuando estoy en el subterráneo pues no caen los meteoritos que digamos entonces se complica a ver ¿cómo ¿cómo hago yo esto? ¿cómo hago yo esto? que ahí siempre termino haciendo las mismas casas y ustedes lo saben ay a ver aleluya aleluya ah mira un poco de diferencia ¿no? me funca ahí que están las puertas pero mientras lo voy a cerrar porque ya viene acá está desgraciado voy a ver cómo combina este bloque no se ve muy feo definitivamente y con cactus no se ve más feo bueno después le pondré aquí un bloque suculento que haga contraste ¿sabes? yo creo que con piedra se verá bien ok ahí me gusta así ahora voy a crearme un banquito de trabajo para poder hacerme estas vainas puerta de manera perlada yo creo que me voy a hacer dos dos sillas de igual manera fíjate que yo creo que jamás me había hecho bueno no suelo utilizar mucho que digamos este material los bloques de manera perlada pero bueno déjamelo hago por aquí oye me está gustando todavía ni siquiera la acabo por completo y me gusta ay que bonita voy a empezar a utilizar más la madera perlada te lo juro mira nada más porque no la había utilizado tonta yo tonta de mi mira mira que chulada pero señora chulada déjame ahora si quito esto por aquí quito el otro por acá coloco rápidamente la puerta aunque demasiado tarde ojo pues si sirven más o menos ahí si sirven como que les cuesta no tienen punterías tan peor que yo pero bueno y ahora fíjate que creo que en la casa tengo antorchas de esas ¿cómo se llama? de estas de sagradas de las rosas siento que se vería muy padre aquí déjame coloco ¿qué serán? las plataformas si las plataformas estas y las voy a espérate primero necesito una antorcha ahí porque no veo nada que se haga como que no carnal no hagas eso así ah claro se te olvidó que aquí ya pueden abrir puertas ¿verdad? si saben si se me olvidaba efectivamente ahora colocamos esta mesita aquí y esta otra por acá una una sillita otra sillita y no sé no sé si sean mucha parra las habitaciones digo que no que si las voy a tomar ¿no? yo digo a ver espérate si no déjamelo mudo enseguida va a ser a la chica fiestera mira al mago ok perfecto y a la chica fiestera ya está ocupada no manches porque la está reconociendo como toda una habitación si ahí puse las platas ah porque me falta arriba creo aquí mira si con eso eso hace la diferencia según yo exacto ves esa era la diferencia ok ahora me va a faltar mudar al tabernero aquí también en lo sagrado según yo si era en lo sagrado ¿no? a ver espérate el tabernero tabernero aquí está si en lo sagrado perfecto entonces según yo porque siempre se me olvida que NPCs tienen que estar juntas para que me den los pilones pero el tabernero lo tengo que mandar un poquito más lejos aunque no lo sé no tan lejos ¿verdad? porque me lo estoy bañando es que aparte todo está no está todo recto aquí yo creo que contará ¿no? mira se me olvida ¿ves? se me olvida siempre lo del cactus lo del cactus lo del pico que no lo tengo en la ranura número 2 ahora ponemos esto aquí y volvemos a hacer más de lo mismo nomás que esta si va a ser una casita ahí chiquilla ¿no? porque estamos casos de materiales a ver un bloque más por aquí yo creo que otro más para hacerla así como lo hice en el desierto ahí ahí estamos y ahora sí bajamos bueno no tanto colocamos antorcios porque si no se ve nada colocamos las paredes rápidamente rápidamente dije va 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 porque también ya no quiero que el tabernero el tabernero ¿con quién se mudó? en el desierto el tabernero lo tengo en el desierto pero en el desierto va el mercader de tintes traigo un desmadre aquí con todos los NPCs pudiera dejarle esta mesita pudiera si quisiese se ve muy fea pobrecillo ay para qué lo quitas si te hace falta la misa ahí va 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 listo y luego quitamos esta y ponemos esto ahí mero y otra vez lo volví a quitar y no me hice la puerta ay jesucristo bendito ahí está ahora sí este no sé por qué es mi figura que ha de ser como puerta de ah no así no pero la miniatura de la puerta parece como si fuera de la invasión marciana ¿sabes? así se ve ahora déjame reemplazo aquí para que no le salga hierba molesta al tabernero y lo voy a mudar aquí tabernero tabernero por ahí lo había visto tan grandote y no lo veo carnal aquí está buena arda buena arda mire ya se mudaron van a dar los pilones o qué pilón pilón nice yo creo que lo voy a poner aquí afuera te digo que ya después les iré haciendo decoraciones a los pilones y demás pero ya eso es más delante carnal ahorita me me sobra y basta con esto así pues no saben tan que digas tú wow magui te la rifaste en la mejor casa que has hecho pero cumple su objetivo ¿sabes? voy a ponerle aquí cuernitos porque me gustó cómo quedan y ah sí mira como si fueran mini castillitos a ver si queda simétrico si le pongo uno en medio no tiene que ser dos creo sí así ok magui me agrada me agrada perfecto ya viven ahí ya tengo otro pilón ya tengo pues básicamente casi todos me va a faltar solamente el océano creo eh ah y también aquí no no te creas me falta el de la caverna que esa tiene que ir al demoledor y el sastre creo que también eh ya los iré checando pero por el momento me doy por satisfecha ahora magui ¿qué más vas a hacer? fíjate que qué buena pregunta porque era todo lo que tenía en mente nada pero es que ¿sabes qué? me daba muchísimas ganas de pescar porque te digo que si me interesa ese errete o pudiéramos explorar un poquitín más el mundo mira también este me lo da qué buena qué buena qué buena y acá llevamos desocupando cada vez más la steam bunker ¿dónde vivía la steam bunker? ¿dónde vivía? en el desierto claro pero lo malo ¿sabes qué? ¡ah amigo! espérate espérate que nos lo podemos montar aquí rápidamente porque también ¿sabes qué me interesa hacer? hacerme un puente de ahí de mi casa porque esto estorba mira déjame te lo muestro esto 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 quiero hacerme aquí un puente bonito a la vez que me sirva de pesca y ya para que también esta agua no esté cayendo aquí para mi casa ¿sabes? porque es algo como que no manches entonces yo creo que todo esto lo voy a hacer en directo tal vez maybe I don't know can you repeat the question entonces voy a ponerme el cactus ¿lo haré de cactus? ¿o lo haré de madera normalita? es que ya madera de perlada no tengo lo voy a hacer así déjame ¿quién más? pues creo que ya no sé si la steam bunker y el traficante de no traficante el de tinte se lleven bien pues fíjate que estoy investigando y no la steam bunker no ama bueno ama al cyborg pero el cyborg todavía no lo tengo y aparte hay una personita que la odia oye bueno al guía le disgusta la steam bunker porque no tengo la menor idea también el mercader de tintes que era con el cual la quería meter iba a valer queso entonces no lo sé ¿qué les pasa? los NPCs oye y es bastante curioso que haya metido esa mecánica de felicidad alguien me comentó también en un video creo o en tiktok no me acuerdo si fue aquí en youtube o en un tiktok de que a poco los NPCs tienen felicidad tienen sentimientos y yo sí wey aunque usted no lo crea tienen sentimientos déjame pongo mira que bonito se ve el suelo perlado lo va a empezar a aplicar más esta esta decoración aquí si lo voy a meter en el banco de trabajo para que veas no me voy a meter en una silla tampoco ni que fuera acá la princesa ¿no? así colocamos da igual mira porque me sobra la madera perlada oye se ve bonito se ve bonito déjame hago dos puertas por si quiero entrar nada más una nada más una que la entrada sea por acá y luego la pongo y ahora si ya mudo aquí a la steampunker para tener la mano porque también ¿sabes qué? me interesa bastante comprarla es que no me acuerdo que mira que rápido se están mudando ¿cuál era para hacerle esta vaina? el mezclamático con este puedo hacerme por fin el bloque de asfalto que nos va a venir de maravilla y también tengo que comprarle activadores pero ¿por qué no me los vende? había olvidado el precio del client dominator gracias ¿por qué no me vende activadores? ¿a poco es más delante? bueno al menos es que los activadores los quiero para hacerme la granja que te digo y luego ocho de oro me duele el codo carnal pero ni modo sé lo que se tiene que hacer sí o sí y ya las demás también venden muy caras muy muy caras estas vainas ¿eh? por eso estás tú aquí sola carnal a nadie le caes bien se tenía que decir y se dijo así y luego mira un poquito de decoraciones ahí hace la diferencia wow gran cambio lo sé déjame saco mi mochila mi mochila no mi bolsa de vacío quiero ver si de pura casualidad este consigo más bolsas más bolsas más cajas quiero el irrete o sea no es normal que no lo haya conseguido es común que si te lo encuentres al principio del juego mira caja perlada abrimos de una vez no me sale qué buena otra no me sale vas a ver que va a ser maggi salada y no me va a salir nada o sea dos cajas consecutivas y sabes qué me debería de equipar el accesorio de una vez y lo voy a hacer este que nunca se vaya a romper que me quito el escudo obsidiana vamos lo pongo no modo chicos son cositas que se tienen que hacer sí o sí aparte quiero que pues queden en cámara sabes cómo haga yo todo este desmadre a ver chicos aparte quiero comentarles algo que no se me ha olvidado y es respecto a mi tatuaje el tatuaje que está pendiente porque llegamos a los 10.000 suscriptores la meta que teníamos de todo el año y lo duplicamos o sea de una manera rápida y sorprendentemente duplicamos la meta que tenía yo de este año entonces ya está el comentario ganador de lo que me voy a tatuar ya estoy viendo ahí cuando voy a hacer la cita con quién me voy a tatuar ya todo mira los detalles se los daré mañana en directo va mañana en directo pero créanme no me estoy haciendo a patos no es que se me haya olvidado pero es eso o sea un tatuaje lleva ahí su planación y todo el business cotizaciones y etc entonces aparte yo creo que les va a gustar lo que les voy a terminar diciendo mira mejor me salen las botas vela no te la puedo creer o debería pescar en lo sagrado pues es que le tengo más confianza a las cajas de madera de aquí si te soy sincera que a las cajas de madera perlada pero Maggie te han dado puras cajas de madera perlada yo lo sé ironías de la vida hasta me dan ganas de aventarme una misión del pescador a ver que tan complejo me lo ponga y nada que tengo que ir a los lagos celestiales a ver y también sería buena idea buscar fíjate si tengo pociones de caja en la casa pero pues me están dando cosas chéveres ojo filo de halcón pues mira para los que vayan clase me leo o algo ahí está pesquen en las cajas les salen de hecho si es una es bueno pescar gente no entiendo porque hay unas personas que también no les gusta yo te digo fuera de cámaras puedo estar aquí mil horas pescando y me entretengo muchísimo es que en estas de mitril no creo completar a canijo se figuró como que estaba sentada en algo pero era porque esto roba todo eso a ver déjame vengo para acá tú que me cuentas cómo está tu felicidad algo de paz y tranquilidad como camarero esto es un lujo a lo sagrado me gusta este lugar tiene personalidad perfecto se encuentra feliz nuestro murrillo ahora venimos para acá a lo desgraciado y no guarde nada déjame guardar todo esto rápido todo lo que entre ahí está ahí está ahora sí oye pues a todo esto sigo sin encontrar el arma el arro mágica y no sé hasta qué punto sea buena ya con todo lo que tengo yo si me voy a ayudar o no pero bueno no manches otra vez mira qué suerte tengo me acaba de dar el pez de otra vez de la misión del pescador sin siquiera ir con él o sea de pura chiripa sabes sí gente es una es una señal para que me quede aquí pescado un rato va así que bueno chicos espero verlos mañana aquí en stream por si gustan pasarse voy a estar a la una y media fíjate a la una y media de la tarde voy a aprender hora CDMX hora México por si gustan acompañarme son todos bienvenidos ahí vamos a estar de chill te digo que es mi intención ir dejando este mundo bonito además de que mi castillo ya tiene mucho tiempo que no lo toco que no le hago nada entonces me interesa mañana vamos a estar de chill aquí en este mundo y pues nada gente un besote de la frente y nos vemos en un próximo videito o stream bye bye espera 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 porque falta que termine la grabación que pesque una vez más y mira lo que me acaba de salir me acaba de salir el arma mágica el serpiente de cristal esta nunca la había visto a ver quiero que venga alguien para probarla ahí viene la hada déjame quito estos para que no lo maten unicornio a ver claro magisilatinas verdad oh está bueno está bueno 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 y luego si le pongo mejor a 55 es mejor que este que traigo el fragmento de cristal pero este de cristal sigue haciendo impacto por las todo lo que queda mira ah pues bueno el peor ejemplo de la vida para esta arma pero bueno este pues ahora si gente ahora si nos vemos mañana o en otra ocasión bye bye chau 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 chau